No inventen, gracias, o sea, me emparejo con unos batillos todos randoms Vamos a darle, a ver qué, a ver qué rollo paras Bienvenidos, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Chabalones, chabalonas, hola Josué, bienvenidos, saluditos, men Primero el directo, algo bien, saluditos, Blue A la vez, chequé calor anda haciendo, men Pero bueno, literalmente el calor es mejor que el frío, así que No me quejo, loco ¿Qué onda, este, Juan? ¿Qué onda, qué onda, cómo estás? Saludos Eh, qué rollo, José, qué rollo, Brian Bienvenido, pana, Brian Bienvenido, pana, Juan Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Aquí andamos empezando un directo Con un poco de calor, pero andamos bien, andamos bien Hola, Ale Ramírez, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que, mi loco? Vamos a ver qué sale en la... No me, patos, yo estoy a 37 grados Yo, yo no estoy a una temperatura tan alta, pero mi cuarto es muy cerrado Y está muy caliente, men Ahí está, la nueva escala de laboratorio Sí, men, está bonita Creo que no se escucha, o sí, dice Sí, yo creo que sí se debe de escuchar Sin problemas Eh, hola, Juan Omar, saluditos Aquí en Guatemala como si andáramos en un horno, dice Aquí igual en mi cuarto es un horno, literal Hola, Alexandra, bienvenida, ¿cómo andas? Saluditos, saluditos Bienvenidos a todos, ¿cómo están, chicos? Vamos a darle hoy a las partidas Así de chillmen, a ver qué sale, pues Unos ratillos, a ver si salen por ahí, loco Ahorita vemos qué rollo, men Es que lo malo es que aquí me van a ganar los que agarran la patineta esa fea Miren, ¿qué les digo? Alguien agarró patineta, o sea Es que agarran patineta Hola, Leslie Saluditos, Leslie ¿Cómo estás? Dice, saluditos, Bernie ¿Cómo andas, cómo andas? Me puse el traje del Quackman, a ver qué rollo ¿Qué rollo, bro? ¿Cómo andamos? Ey, qué rollo, Dani Activo, eh, andas Desde hace unos días andas siendo el primero en enviar estrellas de los días, bro ¿Cómo que, Leslie? No, pues, ¿cómo que...? ¿Cómo que, Leslie? Pues, ¿se te llama Leslie, Leslie? Daniel J.R. Hernández se mandó 50 estrellas Que retrogró cómo andamos Contexto No, hombre, ¿es este? Mmm, ya, dice Oh Bueno, perdón Bueno, vamos a arrancar otra vez No, hombre Disculpa, disculpa Eh Tengo mala memoria Y no tienes ni foto Y Y por más que nada, tengo mala memoria Mejor dame contexto, por favor Alexa Cállate Alexa Silencio No manches, loco Oigan No, no hay nada Soy Morocha, dice Oh, ya, 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 ya Salí tu Morocha No, pues yo no sabía Perdón, perdón Sorry Este No manches, mi Alexa Estaba prendida, men Y traía canciones ¿No se escuchó? A ver si no se escuchó Loco No, me terminé Las partidas Bien feas Ah, se empezó No hay ni carros Loco Uy, esta partida Está que se la lleva La que la trajo No me rasque Esta partida Esta que se la lleva San Pedro Me dijo Quiere ser streamer ¿Qué hago? Pues Que no descuide Sus estudios Hasta el principio Y este Pues si le apasiona eso Pues que le eche ganas Nada más que decir Hola Cochi Saluditos ¿Cómo están, mi bro? Saludos Saludos Vamos a ver Esa terminas partidas Feas Empezamos mal ¿Qué hace, Betito? Está bonito Está chido Está chido No, me la necesito Esta partida Ya No sé Ni qué rollo Apóyala Como me va a venir Ah, la ve Este cochi Telo en adopción No Ves el cochi A mí casi me dan En adopción Al inicio A mí al inicio Si nadie creía en mí A mí al inicio Si nadie O sea O sea, todos me decían No, pues es que ¿Cómo crees que Que vas a pegar en eso? Pues Eres manquísimo No hablas Y Me tuve que poner Insanito para Voy a llegar Ese elemento Delphi No hablas No hablas No hablas No hablas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Correle, loco! ¡No manches! Esos vatos son profesionales Ya te convertiré hasta en el grupo de las sugar mamas Dale, mi cochi A la bestia, bro No les digo que ese cochi es otro nivel Ese cochi está en otro rango Dios quiera que no me despuelguen, loco Ya me voy a la zona, ven Que no quiero estar desperdiciando mis curas ¡Loco! No puede ser ¿Por qué metí? Porque yo nunca jamás le piqué ahí, loco ¿Saben qué? Me voy a ir así, men Porque capaz esos vatos se... Ahorita en unos segundos se me regalan, men Tal vez me los pueda tronar en el aire si tengo suerte ¿Qué onda, Deni? ¿Qué onda, Deni? ¡Saluditos! Eh, amigos Eh, amigos, si les gusta ayudarme compartiendo y dejando una reacción Se les agradecería muchísimo Puedo entrar por aquí Puedo entrar por ti a ver si no son parejas y se va, 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 va No creo que vengan, eh No creo que vengan, eh Creo que volando no van a venir Más seguro vienen a pata o algo Esta partida estuvo horrible, eh O sea, literalmente Estuve sin arma Hasta que quedaron 60 vivos Literalmente estuve sin arma Hasta que quedaron 60 vivos ¡Hola, Regis, bellos, saluditos, men! Ya esperas 20 estrellas No se ve que venga nadie por ahí No se ve que venga nadie por ahí El stream más de panas Regis, bellos, se mandó. ¡Veinte estrellotas! ¡Hola, pato, cua, cua! No manches, loco La zona pega durísimo desde esta zona No manches, loco El stream más de pana dice Que onda mi Gonzalo Llegando al stream o que lo quebró Saludazos eh Aquí mirando el stream desde el trono de México Ya no siento las patrullas ni las piernitas de pollo Dice Ese coche Ya lleva 40 minutos ahí Detenga ese coche que No va a recuperar sus piernas después Solo me pude bajar a uno eh Que mala es verte loco Ven como si me iban a llegar ahí Este Todos regaladitos Estos vatos van a estar muriéndose del coraje Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué onda Marco? ¡Saluditos, men! No está tan lejos la zona No hay configuración, Joseph Todos los muñecos Corren igual No, 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 no No, Mestre, muchas gracias por ser mil Bienvenida de vuelta, saluditos Hombre, ya me morí, Astrid Estoy fuera de la zona Muchas gracias por ser mil stars Thank you, thank you, muchísimas gracias, eh Saludos, saludos, Astrid ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Y ese bot? A ver, es tu patito, dice No, ese Diego, men Ya llegó tirando hate luego, luego Humilde, bro Cuánto milad No manches Puras Puros profesionales en la partida, eh Saludos, patito, TQM Muchas gracias, Astrid Por tu tremendo apoyo Y pues También por aquí andar acompañándome un ratito Que valoro muchísimo tu tiempo Muchas gracias, Astrid TQM igual Y eso, Diego Que ahora pegarás con el M416 Que rayo pan a Darwin Saludos, men ¿Cómo andas, pa? Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Tengo soplias Dímelo, dímelo ¿Cómo estás? Dímelo, dímelo Yo, al siguiente, mi pana Aquí sacando unas insanas Ya sacamos la primera insana del día, pa Mira el M416, dice Y ahora, ¿por qué vas a pegar con el M416, bro? ¿Sacaron una o...? O ya te pusiste a practicar Tengo todo el centro de la zona Hola, nenofuentes Saludos Buenas noches, buenas noches Todo bien Quedan 7, 6, nomás Abre la puerta, viejón No, si la habías abierto, men Si te la hubiera puesto bien, mami No, si la habías abierto, men Si, baías abierto No, si la habías abierto Más, tu situes Buenas noches No, si la habías abierto No, si la habías abierto No, si la habalo Sí, la habías abierto La podrás hacer automática A la vez Una M4, ¿no? ¿En el celular no es jugando, padrino? No, ahorita no es jugando en el iPad No, ahorita no es jugando ¿Y cuándo el fitcam? A la bestia, bro La pata de pies La cámara de pies Yo No, ahorita no es jugando No sé ni cómo pueden quedar 5 aquí, loco Van a estar full tirados, ven Van a andar full tirados Este está abajo de la casilla y queda, te dice Tengo que cuidar la posición Ya habían sacado la mira por 6 de la delancier Ya cuando sacaron las miras Eso es eso Al amado ser 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 Que rato es loco Como la campean estos vatos Al amado ser Aca loco Por camperos Estaban bien Estaban bien tiraditas en el piso Estaban en modo serpientes Yo andaba poniendo paredes Pero yo no sabía donde estaban ellos Ellos y sabían donde andaba yo perfectamente Lo peor es que ni siquiera eran team Le tuve que lanzar al wami wami A lo cholo Buena loco GG buena 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 Primera partida ganada Muchas gracias a las 400 personas que andan por aquí en el directo Le mando un besito locos Ahí si gustan ayudarme con una reacción antes de que se vayan raza Les agradecería muchísimo Nomás es un botón Y se les agradecería un montonazo Nomás es un botoncillo Llegué justo para el pollo Como que rollo patito Como andas mi pana Todo bien Nena fuentes Gracias por compartir el directo GG pato GG loco Salió buen pollito Estuvo bien fea la partida Porque empezamos a jugar a los 50 vivos Literalmente Osea empezamos a jugar cuando quedaban 50 vivos Pero Sacamos 16 kills Igual no estuvo tan mal Con el traje del cuac Saluditos Roberto Como estas mi pana Saluditos Saluditos men En que server juegas En Oigan hubieran puesto este evento En En el mapa Este evento si estará en la isla Yo creo que si verdad Yo creo que si voy al evento Osea la isla Si me encuentro este evento La jugaste bien dice La jugué bien Ni siquiera perdí mi vida La jugué competitivamente Buenas noches Liz Yo ando bien al 100 Con un poco de calor Me ando asando pero Ando un poco Agobiado por el calor Y porque volé mi balón A la otra casa Y No hay nadie en la otra casa Entonces este Por eso Pero andamos aquí al 100 Ya no tienes calor dice Es que tampoco me lo quiero quitar Esa es la cuestión Volé mi balón para la casa Abandonada Vale que eso ¿A poco no va a venir nadie Si este es el evento Luchido Cu chau Literal a mi me pasaba Dice Ese es el evento Y viene una feliz cuadro Y viene una feliz cuadro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eseگ Ito dijo! ¡Ahí te voy San Pedro! Y sus compañeros ¿Vean? ¿Cuál es el reto de hoy? Vengo llegando dice Hoy no hay ningún reto Los retillos llegan de repente Se murió el vato Bueno se murieron los dos vatos Ya nomás me queda el último Pero me lo va a hacer el tigre Voy tarde bro Juego con el sniper En solo versus fan no me gusta jugar en sniper No me gusta jugar en sniper No se me hace una buena idea Hay que llevar dos ARs porque tienes que hacer el trabajo De ocho armas bro En pocas palabras tienes que hacer con dos armas El trabajo de ocho armas entonces Tienes que ver como Llevarte las armas más rápidas posibles Hijo de la tostada men Recamper loco Me lo robó Que descolgada Que descolgada bro Le pegue una buena descolgada Pobre tigre Me voy a llevar su moto de hot dog ¿Cuántas veces has llegado a conquistador? Pues unas 20 veces Tengo que ir a quitarle su vida a todos Porque ahorita todos nadie vino por el evento Nadie vino por la vida Casi No creo poder hoy Vegetta Muchas gracias igualmente por la invitación Se te agradece bro Será en la otra ocasión Para Serán la otra ocasión para Ay me mató Ay me mató loco Me mató loquitos Ay me mató loco Hoy no fío, mañana sí Y tenían ese anuncio Los 365 días del año A la madre Jesús Es que ese vato ¿Dónde está el otro, men? ¡Ya lo vi! ¡Eh, pero aquí había un vato! ¡Suscríbete! ¿Y si la otra temporada te quitan la telaraña? No pasa nada, men Si meten un buen poder Yo me adapto a ese poder, loco ¡Suscríbete! ¡Ataca! ¡Ag DAM! No pasa nada Saluditos Glenda Meléndez Saluditos Glenda El burrito me adapté Juancito También con los demás A la máquina Pero una mosca ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Dice... Muchas gracias a María Ortega por compartir el directo. Se les agradecería a todos los que hagan su reaccioncita. Muchas gracias chavalones y chavalonas. Ya bueno, llegamos a las 400. Y... 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 No lo sé, me bro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hello. Mr. Duck. ¿Qué tal las partidas? Muy bien, muy bien. Ya ganamos una, y ya... Ya hicimos varias con buenas, bueno no varias, pero Dos con buenas kills Vamos ahí Bien, pero apenas voy un pollito Recién La primera partida la gané Con 17 kills Saluditos Enrique, ¿cómo estás, bro? Hola No, no, no No, 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 no A la bestia, qué miedo Un clan completo Que viene vestido igual Un clan completo que viene vestido igual Miedo al 100 El solo versus Juan sí me hizo tirar las granadas mejor, Juancito Sí me hizo tirar mejor las granadas, gente Aunque La verdad es que yo soy Una de dos O tiro una granadaza O sea, una de veras que parece que la tiró Kobe Bryant O me mato Una de dos, loco No puedo hacer una granada Normal O la hago muy chida O me mato yo solito Esa es la regla del pato El pato Lucas Algo anda mal Loco Loco No manches Ese vato El día que un bot me salvó la vida Ese bot me salvó bien potente la vida No, no, no Es que si era un bot en ahí Pero el bot Fue y los exhibió O sea, el bot no me estaba disparando a mí El bot le estaba disparando a ellos El bot le estaba disparando a esos vatos Por eso Por eso pude un poquito ir alerta pues Modo alerta Vámonos Volando A la de A la del Teisho A la bestia Ey, muchas gracias A esas doscientas Personitas Me Me pone muy feliz Que andemos esa cantidad De personitas Por aquí Amigos Así que pues Personalmente Les agradezco Que pues Se me enviando en directo Y pues Muchas Muchas gracias Chavalones Chavalonas Gracias, eh Por estar aquí acompañándome un rato Eh Y el traje de Superman Eh Lo iba a usar, bro Pero quién sabe por qué la cuenta Cuando entré O sea, el dueño de la cuenta Tal vez se lo puso Pero cuando entré en la cuenta Tenía el traje del pato Y dije Ah, bueno Pues le voy a dar unas partidas Con el traje del pato Qué rollo Mi panita Selvin Dímelo, bro Saluditos hasta El lado del mundo En el que andes Primero Qué lo que Qué lo que Vuelves feliz Todos felices Sí, sí No creo que mi compa Yo te encontré Y te metamos Por camperos Dice A la bestia, bro Me campearon Aquí andábamos Dice Dale mi panita Gracias por andar aquí Por andar viendo el directo Un saludo, bro Sacamos 11 kills Del evento Ayer saqué 16 kills Del evento Lo pueden ver ayer En el directo De ayer Ahí fue Hasta Dallas, Texas De ayer 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 ¡Gracias! 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 No me alcanza Me faltan 5 coins Saludos a El Salvador, porfis A la gente de El Salvador, claro que sí Y le mando un fuerte saludo a la gente de El Salvador La verdad una gente muy linda, muy apoyadora, muy humilde Que gran parte de mi comunidad es de El Salvador Así que les mando lo mejor a la gente de El Salvador que esté viendo Y pues ya saben, un saludo carnales y carnalas Carnales y carnalitos y carnalitas Y ya se la saben compas A la maquina Me dieron un levantón Oh my No Sí, es pa' loco Gracias, dice ¿A poco eres de El Salvador, Diego? Yo pensé que eras de México, bro Saludos patos desde mi casa Hola Gracias patito De nada, mi bro Apenas salió el humo, we Y me dio una escara, we Una marranada, mi compa No Es que ese vato me mató las dos veces, men Era bien bueno, eh Ese sí era insano No, pero te agradecí por un Salvador O sea, me decía que saludos a El Salvador Ah, sí, sí, era la gente de El Salvador Claro que sí, Gaby Sí, porque yo me confundí y dije Oye Capaz Capaz me dijo saludos a El Salvador Porque hay gente O sea, existe un nombre que es Salvador Dije Tal vez me dijeron a El Salvador Pero no, yo digo que la gente de El Salvador Porque puso con la mayúscula Eh, ¿cómo le hago para ayudar con comida para tus perritos? Dice Pues en general ahorita estás ayudando, bro Eh, hasta reproduciendo un anuncio Estás ayudando para En parte No te voy a decir que todo Porque pues también tengo gastos en mi casa y eso Pero en parte del ingreso que yo puedo recibir De esto de Facebook Este Comprar alimento para mis mascotas Mis gatos y mis perros, bro Y ya un apoyo más intenso serían las estrellas Y pues donaciones directas, hermano Ya llegué Tarde pero seguro Desde la oficina del WC No me dejan Subir Mejor ya salí Dice No, ese Charlie se fue Fuguita rápido al baño A ver el directo del Patito Games Del Patito Games Pino Pana Aquí estamos firmes como Gelatina y Cesaritos, bro con el traje de vericón es super mentira mejor dice el patito es bien pro pero ok y ahí vamos a las 400 reacciones muchas gracias yo creo que hasta nada más llegan a las 500 se le rifaron la neta me van a subir ahorita ya estoy en mis traes y se ah pues ahorita ahorita veo ahorita ando jugando un buen de cuentas bro ahorita ando jugando un buen de cuentas si me da tiempo de jugar la tuya pues le doy bro pero ahorita le voy a andar dando un ratito en esta y ya cuando termine pues te me avisas y le doy un rato a la tuya probablemente va que todavía tengo que jugar otra y a la madre 3 granadas me aventaron los balas re pesadas loco solo se necesita una bala no re pesados son con las balas no me como crees están arrancando cuentas no 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 eeeh nomás este me las prestan como para jugar gaby de que algunas están chetadas o así osea como que tienen muchas cosas y eso pues nomás para para pasar el rato jugando las cuentas disfrutando de las cosas que tienen las cuentas pues ahí con la banda del directo y ya la vi pero en si no las no me están pagando y pues no estoy comprometido a subirla nomás me las prestan como por si le quiero bajar a platino pues no pasa nada se va dale loco que fans y ahora si se fue loco pues está bien mi bro pues así así empezamos todo mi pana no vuelve vuelve así se empieza mi pana ya cuando menos veas piumba fumba easy y en murmullos y como ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, pues eso se lo recomiendas a los que recarguen, no sé, bro, que yo no recargo, pero ya oíste, Diego. Es un buen truco para sacar... Puse full buen precio. He morido. ¡Suscríbete al canal! Dale, dale, Pablo, gracias por la invitación, bro. Gracias, gracias. 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 Es mil dólares, pero en eso Sí, pero está buena, eh, pega duro, la verdad Pega duro, la verdad, la ¿Cómo se llama, mami? La AKM, se me olvidó, loco Ahora la controla muy hermosa, si te deje con control Ya dejé cajitas por todos lados Cuatro cajas de AKM Vámonos Vámonos, loco No manches, me Hay gente, ve No, no sé dónde andan ahí Ayuda Ah no manches, el vato está aquí, mírenlo Bro, aguanta, o sea Caen, mate, loco Yo quiero hablar contigo, men, y te pones crazy Todavía no me gusta el 100º como en la contrata La controlo, pero ya la controlo mucho mejor que los primeros días. Ese pan andaba desveladito, Gaby. Estaba desvelado. Es que todavía me hace falta pegar más balas. Todavía me hace falta pegar más balas, loco. Con la UMP se pegan más balas porque está más cerradito el puntero. Pero es que con la AKM sí, fallar las primeras balas ya es fallar todo. Es pegarle las primeras tres balas luego, luego, men. Ya salió la nueva escarpatito. Ahorita la vemos, a ver. Efectivamente así me han hallado a veces dormido, dice. A la bestia, bro. F. F me ganó uno versus uno. Manches, vato. Aguanta, no te vayas. Ocupa tu loot. Ocupa tu loot. No, se resistió a un bot. Es que no, el MMP no se cambia por nada. Sí, men. Igual pegas bien con el AKM. Sí, pero es que la M7. Ajá, creo que la M7 igual me gusta más. No, sí, no te vayas. ¡Gracias! No, pero ya estoy aquí, ya me morí ¡Gracias! ¡Gracias! A la bella este loco Voy a esperar a sus panas y me van a bajar entre todos No manches que falso La escopeta Osea a mi me hubieran hecho eso Y me hubieran bajado sin problema Literalmente me hubieran hecho Pero si bien de agua Me hacían eso Y me hacían de agua A ver esta es la nueva escar A mi ni me dejan entrar a los eventos Pero bueno esta la nueva escar A ver Aquí esta nivel 1 Efecto de eliminación Nivel avanzado Esta fea la verdad No me gusta Mensaje parece el del cuervo Bueno esta bien Pues esta chido La neta Todos estos están chidos Aquí ya se ve chida Pero vale lo de una cuenta Con varias armas de mejora Ese problema La caja Y momento glorioso Está bien cool La caja si está bien cool Pero no No se loco Bueno no es mi favorita No es mi favorita No es mi favorita la verdad ¿Usted es su favorita o no? Mi favorita la verdad Es de esta Osea comparándola así con esta por ejemplo La neta yo prefiero esta La neta yo prefiero esta O prefiero Hasta esta Prefiero esta loco La verdad prefiero mil veces esta O O Esa no la prefiero Esta tampoco La calabaza también está mejor La de agua Pues esta más o menos ¿Qué traje sacaron? A la bestia Está re duro Está re duro Loco ¿Por qué se queda re duro? No me deja ver el video A la bestia Está chido que sea como sangriento No se Esto en el Game for Peace No lo permitirían Me voy a poner el traje de Superman Bueno de Homelander Está mejor el traje que el armas El traje está cool El traje está chido Gaby Oigan No me van a negar Que el traje parece Uno de esos trajes Que sacas con Que mejoras como con mil dólares El traje X al 6 Parece un traje X al 6 El traje ¿Sí o no? Víctor Muchas gracias por hacerte colaborador No te había visto tu insignia Mi bro O sea A mí no me salen las alertas Y Pues nunca Nunca sé Nunca sé quién se hace colaborador Parece un traje X Mejorado al Al 6 Así como el de la El nuevo que salió El que parece como un El nuevo El más reciente que salió Ese ya tiene algo Parecido al último traje X Ajá Sí El último que salió Se parece a ese La neta sí se parece a un buen La verdad sí se parece a un buen Dice Está bonito ese traje Está bonito Está bonito Considerando que vale como 10 mil dólares Ya no está bonito Hola Quinta eh Y esto se va a poner feo Chavalito Esta es la razón Por la que Puff Sin eventos Estaría F Esta es la razón La neta La neta La neta La neta La neta ¡Suscríbete! 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 ¡Su nombre! ¡Suscríbete! 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 Ah, eran diferentes equipos, si hubieras sabido que eran diferentes equipos Los dejaba ahí que se los echara Ah, que rollo vale, saluditos man Nada que hacer loco, ese vato me borró con su DP No sé si traía chaleco yo o no sé Y los borraron a ellos Los borraron bien feo ellos, hasta rematados se fueron, me robaron mi kill Eh, vale, cálmate, aquí no andamos con cosa rara Te va a banear el Juancito Uy, está re duro el carro Rápido un arma men Un arma que no usa una UCI men Creo que me dio Ah, vamos a banear el carro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué ratones, me! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué agresivo, perrito! Pío, 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 pío No, me loco, pues yo ya me la voy a jugar, eh Que sea lo que Padre Santo quiera Que sea el del M-24, por favor Ahí está Ya podemos estar en paz Bueno, bueno No, me los mantuve siempre ofendiendo a todos, mi loco Ok No Ya se me clava igual, loco No ¡Suscríbete! 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 Puro granadazo limpio, mi pana Y todos se fueron con Detto Aja Fue clutch a Detto Fue clutch insanito a Detto Ese casco es el que más usas Efectivamente Si bro A la vez Truspator es un crack Muchas gracias bro Gracias panilla Aprendí de vos mi loco Vamos a arrocharle a los de A los de A la máquina Me los hice muleta como se llama Eres letal con las granadas Dice Ando pegando buenos granadazos Ando pegando buenos granadazos En efecto Ando pegando buenos granadazos Amor No Todavía habrá gente allá, yo creo que sí Tardita ranita Uy, me compré algo y aquí había Tardita ranita O sea, todavía quieres que pase a buscarte Bueno Estás en lo correcto, bro Lo que es tener el IQ en 600, bro Inteligente eres Te he visto más insano que otros días, pato No sé por qué vengo insano, men, pero me duele la nachita, loco De estar tan sentado ya me pasó a doler la nachita La nachita izquierda Soy él O sea, te disfaro para que regresara a Met, tenía planeado hacer un troleo insano o algo así Ya estuve sentado todo el día, gente Estuve haciendo tarea todo el día, fui a la escuela Hoy me tocó pierna Y ahorita estoy en el stream Sentado, loco Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No quiero ni saber porque quiero disfrutar bien. Gracias. Esos vatos van a tener que correrle. Gracias. 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 ¿Qué hacen estas cosas? Gracias. ¿Qué van a andar haciendo esas cosillas? Gracias. ¿Qué? ¿Qué? Muchas gracias? Muchas gracias. ¿Qué? 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 ¿Qué?